Buenas noches Oye, como ya están pasando Bueno, bienvenidos a Tomás A este show de Latifi Mi nombre es Carlos Pereira Me tocó la apertura del show Veo mucha gente conocida por aquí De Maracaibo A ver, la gente de Maracaibo ¿Dónde está la gente de Maracaibo? Coño, son los que están aquí cerquita A ver, de Maracaibo Caracas Oriente Los Gocho Coño, Gochirila Te vino gente hoy por lo menos Bueno, la verdad que estoy Muy agradado de estar esta noche Aquí con ustedes Y siempre cuando yo voy a comenzar El show Pasa una cosa muy interesante Me estaba saludando una gente Allá atrás y me estaban preguntando Carlos, ¿Cómo fue que tú empezaste Con esto de la ventriloquía? Y yo digo, bueno Desde que era muy niño lo hacía Luego, bueno Estudié aquí en Quintoc Y eso, pero O sea, realmente Lo empecé desde cuando era muy niño Entonces me dicen No, pero O sea, ¿A quién se le puede ocurrir Ganarse la vida Como ventriloquo? Y yo le digo, bueno Eso tiene una historia muy lógica Porque me dicen Bueno, una persona que está en Venezuela En Maracaibo O sea, ¿Qué pasó? Viste a Carlos Donoso Viste a José Luis Moreno El Español ¿Cómo se te ocurre eso? Yo le digo, no Ninguna de las dos Mira Aunque Donoso es muy amigo mío José Luis Moreno Es un hombre que admiro bastante La realidad fue Que cuando yo estaba estudiando En el colegio Muchas veces Yo no era muy aplicado Para los estudios Y necesitaba copiarme En los exámenes Y la única manera Que tenía De que no me descubrieran Cuando me estaba copiando En los exámenes Era algo como decir André Dime la respuesta De la uno Coño, dale rápido Coño, me van a arrastrar Esta mierda Dime la respuesta Coño, si no me dicen La respuesta Lo que salga de aquí Te voy a entrar A coñazo limpio Dale, dime la respuesta De la uno Bueno, total Me decía la respuesta Ahora dime la siete Coño, dime la siete Tranquilo No nos van a descubrir Es garantizado Es una mira En el río En la cara a la maestra Ahí yo digo Bueno, un momentico Esto quiere decir Que resulta Ya que me puedo Copiar en los exámenes De esa forma ¿Saben qué? Ahí es donde Comienza el verdadero negocio Porque entonces Gracias a la ventriloquía Inclusive me gradué En la universidad Yo empiezo A puñalearme Los exámenes A estudiar como un loco A aprenderme las materias A ser un alumno Aplicado Lo que jamás había hecho Y fíjense que cada vez Que había un examen En el colegio Los alumnos Más malos Y los más plastas De mierda Se sentaban Alrededor de mí Y nunca se me olvida Uno que se llamaba Franklin Que me decía ¡Carlo! ¿Qué quiere Franklin? ¡Carlo! Dime la respuesta De la nueve La respuesta De la nueve Esa te va a costar Dos mil bolívares En aquel entonces ¡Coño! Pero dos mil bolívares ¿Por qué? ¡Coño! Tana La estuve estudiando Hasta las dos de la mañana Son dos mil bolívares O nada Es nada Es garantizado Mira Me le río En la cara A la maestra Y así por supuesto También Comenzó ¿Ok? Los primeros cuadres Cuando yo me refiero A cuadres Es que uno siempre Cuando está en el colegio Hay una chica Que le gusta Y me acuerdo De una Que le llamábamos Patricia Que era pero Bien mala estudiante Pero estaba más buena Que volverlo a decir Y Patricia Un día en un examen La veo sentada así A mi izquierda Y digo yo Se armó un limpio Y viene Patricia Y me dice ¡Carlos! ¿Qué quieres Patricia? Dime la respuesta De la actriz La respuesta De la actriz Esa Te va a costar Cuatro mil bolívares ¿Qué? ¿Por qué tanto? Estuve estudiando Hasta las cuatro De la mañana Coño yo no tengo Esa plata ¿Cómo te pago? ¿Qué vas a hacer El fin de semana? Es garantizado Mira En el río En la cara A la maestra ¿Quieres o no? Luego que descubro Que me puedo copiar En los exámenes Con la ventriloquía Es cuando se me ocurre Empezar a jugar Con objetos Eso fue más o menos En la etapa Según Lo que es el psicoanálisis De Freud De la masturbación No, pero no piensen mal O sea Lo estamos ligando Una cosa Pero en realidad Yo tenía un micrófono Con el que yo Muchas veces Ensayaba cosas En mi casa Y el micrófono Me hablaba Por ejemplo Como agarrar este ¡Ey Carlos! No me toques ¿Pero por qué? Coño porque no quiero No me toques Está bien Te suelto No me sigas tocando Te retardo la voz ¿Cómo dices? Que yo te puedo Retardar la voz ¿Que tú me puedes Retardar la voz? Sí ¿Cómo es eso? ¡Habla! ¡Habla! Dame a mi caballero Hola Hola Nigo Perdón Hola Cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Lo viste? Sí, lo viste Devuelve la voz Perdón Devuelve la No te escucho Que me devuelvas la voz Tranquilo Ya sé que me la puedes retardar Ya sé que me puedes dañar El show Gracias Gracias Luego Cuando estaba en la universidad Ocurría De que realmente Yo disfrutaba Con la ventriloquía Un mundo Donde a veces Hacía partícipe a otro Imagínense Lo bueno que fuera Que allá El señor Con el bigote Que me está viendo Aquí en la mesa ¿Ok? Con esa sonrisa pícara Que él tiene Y el amigo acá Que si no es italiano Está cerca Que también tiene Una sonrisa pícara Imagínense ustedes Tener un amigo En la universidad Que es ventríloquo Y estamos los tres Mirando Aquella muchacha Con la blusa verde Perdón Con las esposas No se vayan a poner celosas Estamos morando Estamos mirando Aquella muchacha Con la blusa verde Ese pantalón negro ¿Te puedes levantar Mi amor? Un momentico Para que te vea todo el mundo No importa Muy bien Un aplauso por favor Un aplauso para ellos Ahora imagínense Que estamos en la universidad Ustedes tienen un amigo Ventrílico Y dicen Coño mira ese culo De negro que está allá Coño gigote En ir a ese culo Mira esa blusa verde Coño tiene las tetas buenas Buenas Las tiene decente Que buena está Está solita Está solita Coño tiene una Jega al lado Será divertido ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Coño pero esa es la suerte De los ventrílogos Que nos encontramos Otros que son ventrílogos También se quedan Con la jeta cerrada Esa es la suerte Que siempre tenemos Y entonces Así Bien Resulta que en la universidad Me dice uno de los compañeros Carlos ¿No se te ha ocurrido Hacer ventriloquía Con seres humanos? O sea Personas de carne y hueso Él me lo dijo jugando Pero yo me lo tomé Bastante en serio Entonces Yo voy a llamar A la misma chica Esta de verde Y pantalón negro Venga para acá Venga para acá Un momentico Vamos a darle un fuerte aplauso Venga 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 Suba Bueno Para ver Para confirmar Si tengo buena la vista larga Colócate de este lado ¿Cuál es tu nombre? Beatriz Muy bien Beatriz No coñocita Bonita Está bien Beatriz Ahora necesito Algún caballero Aquí en la sala Que quiera venir Y acompañar A mi amiga Beatriz Pero que no No de ustedes Necesito Alguno de la sala Que venga Y acompañe a Beatriz ¿Ah? Necesito alguno Que venga Y acompañe a Beatriz Si no viene ninguno Lo voy a llamar yo Bueno ¿Ah? Vamos a llamar Al que está detrás De bigote Para hacerlo cerquita Vamos Dale para acá Dale, dale, dale Coño que contigo Por lo menos me veo flaco Aquí chico Bueno coño Los dos estamos Los dos estamos gordos Un placer ¿Cuál es tu nombre? Pedro Pedro Perfecto Pedro Ok Entonces tenemos a Pedro Y a Beatriz ¿De acuerdo? Ok Cambien de posición ahora Cambien de posición los dos Ok Pedro ¿Qué eres tú? Manse Manse ¿Y tú eres Beatriz? Díaz Díaz Muy bien Escuchen con atención El juego que vamos a hacer A continuación Yo a ustedes Les voy a colocar Mi mano detrás ¿Hay problemas ¿Sí o no? Sí Ajá Vuelvo a repetir la pregunta Voy a colocar Mi mano detrás ¿Hay problemas si o no? Ay No hay problema Coño tan temprano Ya empezamos No hay problema Coño pero entonces Chicos vamos a hacer una vaina mejor Entonces mejor te la agarro así Ustedes se imaginan Estos dos gordos maricones Caminando en saúbe Dale Vamos a hacerle Para que la gente se lo imagine Dale Dale Camina Camina conmigo No quiero Así Eso Coño Tiene práctica Saber masticar chicle en las nalgas Dale A ver A ver Vamos con ese culo Masticando chicle Dale Dale Eso Vamos Dale Así en saúbe Los dos Dale Yo creo que soy más marico que tú Y A Beatriz Le vamos a poner la mano No Se la vamos a agarrar también Coño no dicen un coño Como les encanta la mariconería No Y el juego que vamos a hacer es muy sencillo Cuando yo les apriete la mano Ustedes van a abrir la boca como si fuesen muñecos Eso es todo De acuerdo Vamos a comenzar primero con Beatriz Que es la dama Ya sabes Beatriz Cuando te apriete Abres la boca Mira al frente a ver que tal Beatriz Beatriz Yo me imagino que tú Abres bien esa boca de vez en cuando ¿Verdad? O sea O sea Yo necesito Que cuando vas a abrir la boca Te imagines un negro de los Miami Hines Una vaina así ¿Ok? O sea Dale Que tú puedes Ábrala bien A ver que tal Muy bien Varias veces Varias veces Varias veces Coño Hasta las mujeres gritaron Muy bien Muy bien Pedro Pedro Dame la mano Ya sabes Pedro Cuando te aprietes Vas a abrir la boca Como si fueses un muñeco Mira al frente a ver que tal Mira al frente Mira a ver No, no, no Pedro Abre la más Abre la más Tú puedes Vamos que tú puedes Vamos que tú puedes A ver A ver No va a abrir la bien A ver A ver A ver Varias veces Varias veces No, pero dale bien Dale bien Pedro Dale, dale Dale Eso Ahí va Ahí va Ahí va Coño Es lógico Esta tiene más práctica Lógico Ahora vamos a escuchar la voz Que le sale a cada uno Vamos a comenzar primero Con Beatriz Que es la dama Lógicamente Ya sabes Beatriz Cuando te aprietes Abre la boca Mira al frente A ver A ver No vamos de nuevo A ver A Varias veces A A A A Ay Bueno, vamos a ver Que tal le sale A Pedro el caballero Ya sabes Cuando te aprietes Abre la boca A ver que tal Pedro No, duro como un hombre Tú puedes A ver Mira al frente A ver que tal Vamos a ver Varias veces Algo no está bien Ahora mejor Vamos a escuchar A ver que se dicen Uno y el otro Comienza tú Beatriz Hablándole a Pedro Vamos a ver que se dice Uno y el otro Ey Sí Mueve la boca Que el ventrílogo A bailar Y luego Pero por qué esperar tanto Para el luego Mejor primero Luego Y usted conmigo Y bailamos Ay Ay Que romántica 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 no Lo que pasa Es que yo sé Que están ganando Y si primero Vamos a comer Y a bailar No queda dinero Déjalo de ese tamaño Dejalo de ese tamaño Dejalo de ese tamaño Hay niños ahí en una mesa Pero ustedes van a elegir Con sus aplausos A ver que lo está haciendo mejor Un aplauso para Beatriz Beatriz Un aplauso para Pedro Beatriz Beatriz mi amor Acaba de despertar De esta manera Gracias por haber venido Vamos a acompañarte Un aplauso para Beatriz Gracias Pedro Tú también por haber venido De verdad que sí Muchas gracias Pero ya va Tú te quedas Tú todavía no te vas Tú te quedas Pedro Porque vamos a seguir jugando Ay Entonces Lo insiste también Que ahora tengo algo aquí Tengo algo aquí Que te va a ayudar Todavía A hacerlo mucho 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 mejor Ok Porque te despaldas Un momentito No No Despaldas Al escenario Perfecto Ok Esto cuadro perfecto Damas y caballeros Nuestro nuevo amigo Pedro Te sientes bien Pedro Claro que sí Te sientes bien Bueno ya te dije que sí A ver pero relaja las manos Que estás tenso No la pongas atrás Ay yo la tengo relajadita No pero Fue la bien Ay ya la deslojé Muy bien Ahora saluda a la gente Saluda a la gente Por aquí a la derecha Hola Muy bien Saluda a la gente Que a la izquierda Hola Saluda a los que están de frente Hola Saluda un saludo cortico A los de esta mesa Perfecto Muy cortico tu saludo Ok Pedro Mira al frente Te voy a hacer una serie de preguntas Ok Tú vas a mover tu cara Y me vas a responder De acuerdo Dale tú ¿Está listo? Claro que sí Bueno pero mira al frente Ay yo estoy mirando Muy bien Voy con la primera pregunta Pedro ¿Tú te consideras un hombre macho macho Así de pelo en pecho ¿Sí o no? No Vuelvo a repetir la pregunta Pedro ¿Eres un hombre macho macho De pelo en pecho ¿Sí o no? No Y eso porque Pedro Te lo digo Ajá Te lo digo Sí pero mira al frente Porque yo soy maricón Como dices Pedro Que yo soy marico ¿Y eso por qué Pedro? Porque en etica ¿Cómo dices Pedro? Que en etica ¿Qué cosa? El culo No 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 Pedro No 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 Pedro por favor Coño se que está ticando No 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 Vamos a hablar en serio Tú eres macho ¿Verdad que sí? Bueno sí Pero no mucho Ok Yo me imagino Que aquí hoy Viene tu venganza Yo me imagino Que aquí hoy Tú te encuentras Acompañado por alguien ¿Verdad? Así es Muy bien Quiero que me señales ¿Con quiénes viniste tú acá? Con los cuerdes coños en adres Esos que están sentados aquí Con quién Con quién viniste aquí Con los hijos de puta Esos de esta cosa Con ellos ahí Donde está el gigote El italiano Con todos esos coños en adres Que están aquí ¿Y por qué tú te refieres a ellos De esa forma? Porque por culpa de ellos Es que me están judiendo Con aquí Con un ardito Que hoy me hicieron Levantar de la mesa No joda Dime una cosa Pedro No es la madre Dime una cosa Pedro Veniste con tu esposa ¿Sí o no? No No la verdad Pedro Veniste con tu esposa ¿Sí o no? Coño no ¿Tu novia? Sí Bueno Quiero que me señales ¿Cuál es la mujer Que te acompaña? Ella ¿Cuál? Esa Ella Ella ¿Cuál? La rubia de morado Que está ahí Ella Esa que está saludando Hola mi amorcito Esa que me tiró el besito Mira pero yo observo Que allí al lado de ella Está otro caballero Ay coño Y entonces Bueno Ahí lo que sucede Es que ella Dice una cosa de aquí Ella dice una cosa de ti Ajá Muy bien Y se puede saber Que es lo que ella Dice de ti Te lo digo Ajá Te lo digo Sí Que yo es que tengo El huevo chiquito Ajá Así dice Que yo es que tengo El huevo chiquito Ajá Ajá O sea O sea saladito No chiquitito Bueno dime una cosa Pedro Dime una cosa Coño de la madre No se está cuando No joda Ya no aguanto nada Oye No ya vamos a terminar Este Pedro Mira Dime una cosa ¿Sabes cantar? Sí o no La verdad Sí ¿Cantas bien? Sí, 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 sí Perfecto Eso me gusta ¿Bailas bien? Sí o no Sí Máscara aquí puesta El día de hoy Sí o no La verdad Sí Perfecto Vamos a hacerlo Entonces Muy bien ¿Era está de acuerdo? Perfectamente Ok Ok Vamos a cantar Una canción Yo te voy a preguntar A ver si te la sabes Ok Ok A ver Hay una canción Del grupo Este estaba pegado En los 90 Que era Brasileiro Se llamaba Para lamas Que se llamaba Como dos margaritas ¿La recuerdas? Sí Perfecto Vamos a hacerla Entonces Muy bien Colócate en la misma posición Que yo estoy No es la madre Ok ¿Estira la mano? Ah yo la tengo estiradita Muy bien Y vas a repetir Los movimientos Que yo te haga ¿De acuerdo? Dale tú Listo Ok Y decimos Ajá Hacer un dibujo De nitroteanano Limpiar la conciencia De tu demoral Tirar una vaca Del decimotizo Mira al frente Coño si lo miro a ellos No se lo que haces tú No pero de reojo De reojo Ok Tirar una vaca Del decimotizo Y si hay luna llena Irse a caminar Una ostra chilena Un beso en tariz Cortarse El al coño ¿Qué pasó? Andas de chiquito En ocho No es el pelo El que te vas a cortar Cortarse el pelo Y cambiar la nariz Si charles Criquese la constitución Si nunca quisiera Que nunca lo quiso Ser dosis Ser frágil Yo soy un nariz Fuerte un aplauso Para Pedro Muy bueno Pedro Muy bueno No de verdad Fuerte Fuerte el aplauso Para Pedro De verdad que muy bueno Muy bueno Pedro Muy bueno Muy bueno Muy bueno Si charles una pregunta Seguimos Paramos Seguimos Ok Pedro Te jodiste Quédate un momento Igual Ahora es más fácil Ahora es más fácil Lo que pasa es que con este Ven acá Mira lo que pasa es que con este artefacto Te voy a cambiar la voz ¿Ves? Entonces nada más Tú vas a mirar al frente No tienes No 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 agarres Deja tus manos Suelticas Mira al frente Mira al frente Ok Ajá ya estoy mirando Perfecto muy bien Ahora sí Ah coño Me cancó la voz Con esto puedo cantar Otro tipo de canciones ¿Ves? Y la pregunta es muy sencilla Tú recuerdas aquella canción Ya que estamos en la noche de la titi Que es una noche Ustedes saben Este Tú recuerdas una canción Mariscona En los 70's de Juanga Juan Gabriel Que se llamaba Cuando tuve ¿Sí o no? Sí Perfecto Vamos a hacerla muy bien Ok Entonces vas a repetir Los movimientos conmigo De acuerdo Dale pues Y decimos Cuando tuve Yo te tuve Te mantuve Y te di Hoy no tengo Ni te tengo Ni más Tengo ni te dos Busca tú Lo que te tengas Te mantenga Y te de Hoy no tengo Ni te tengo Ni más Tengo Cuando tuve Yo te tuve Tengo N voz Y te di Hoy no tengo Ni te tengo Ni más Tengo Ni te dé Otro muy bueno pero fuertes aplausos, de verdad que si, gracias Pedro buenas noches buenas noches buenas noches que pasa, porque no sigues hablando coñas que en este mes cagado como es eso, nene es bien asustado porque nos hago una ceja ni aquí lo que le hiciste a Pedro, te entro a coñazo coño Pedro, que vergüenza por eso es que yo le tengo tanta rechera a este negro hijo de puta no digas coño a la madre Carlos que bolas tenes vos como ronés a ese gordo a decir aquí que tiene el huevo chiquito que es narico que gana es esa chico mierda bueno Gochi pero tienes que, osea empezar ya de una vez por decirle a la gente como estas como te sientes coño Carlos miren tengo una situación económica tan pero tan jodida que les digo algo si mi mujer se va con otro yo no voy con ellos en serio bueno, ya veo que tienes la situación un poco difícil venga Carlos la tengo tan jodida que te tengo dos noticias una buena y una mala ok, vamos a comenzar por la mala no, yo quiero comenzar con la buena se comienza con la mala pero yo quiero comenzar con la buena está bien, comienza con la buena la buena la buena la buena Carlos dime si sigue maduro como llegan las cosas allá en Venezuela y siguen las gainas en allá y como están vamos a tener que comer mierda Cochirila imagínate si esa es la buena noticia entonces ¿cuál puede ser la mala? que no se si va a alcanzar a todos huevón 300 millones odio bueno pero vinimos aquí no hablar de política no hablar de esas cosas nadie quiere recordar la situación que hay en Venezuela a verga yo sabía yo sabía ¿qué sabías tú? vos sois boliburgués huevo no 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 tengo fortuna entonces soy chavista no no soy chavista si soy Gochi no soy chavista coño Carlos tenéis todos los síntomas soy negro pobre feo tenéis que ser chavista chavista no ju ach chakata chacha chakata no soy chavista si lo arrep reveal así es porque lo soy Gochirila mira de verdad no lo soy, no sé por qué lo dice coño, no joda, tenías hasta nombre Carlos Pereira 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 esa es mi hija de Pereira Chacha Chavista no soy chavista ya te lo dije de una vez, ok cuando ¿qué pasó? coño, ¿qué hiciste? no he hecho nada no, sí ¿qué? te sacaste algo de la nariz no Dios mío Dios ¡qué cochino! ¿qué quieres? coño, estoy yendo a ver si le hiciste bien definitivamente contigo no se puede chico porque no te deja ahí hay que ver de verdad cochila, mira tú sabes ajá que honestamente siempre que estamos haciendo un show sí tú me haces pasar vergüenza sí te burlas de mí sí ¿tú crees que yo tengo que seguir soportando eso? sí no si no lo hace tengo que morir de hambre como tú dices ok porque chico tú mejor cuando estamos haciendo los show no hablas chico de tu vida en pareja de tu matrimonio la gente quiere escuchar cosas bonitas verga se le está saliendo el chavista rechamente lo que le falta es decir por amor pero eso es lo que quiere chico la gente escuchar porque tú no nos hablas mejor de tu novia de tu esposa coño Carlos ¿te a qué voy a hablar de esa vaina? puedes hablarlo tranquilamente coño eso es malo recuerdo ¿por qué? yo creo que el matrimonio es lo más lindo que hay en la vida que aunque tenéis un año de casado deja que tengáis gente como yo huevón yo de verdad no te entiendo gochicoño te lo voy a demostrar coño Pedro disculpa que te joda no te quiero joder con él no Pedro me dijiste Pedro que viniste con tu esposa ¿verdad? ¿quién es? ella ¿no? ¿cuántos años de casado tienen? ¿cuántos años de casado tienen? 25 coño un aplauso señores un aplauso hay que ser de verdad arrecho para tener casado 25 años ¿cómo se llama la señora? Susy Susy después de 25 años Pedro todavía ¿no? no te voltee responden todavía bueno Susy todavía ¿sí o no? verga esa risa Pedro creo que nos están jodiendo yo sabía que después de 25 años algún problema había coño esta rubia hermosa que está aquí ¿está casada señora? ¿sí? ¿quién es su esposo el que está atrás? ¿cuántos años tienen de casado? 5 merga ¿cuál es tu nombre? Adriana ¿y el señor? Manuel coño Manuel me gustó la voz de Manuel Manuel después de 5 años yo me imagino que usted esta rubia todavía la castiga bien ¿no? muy bien coño la rubia dice muy bien coño ni el respeto cuando una mujer habla así es que uno tiene un tronco en achete ahí yo tendría que hacer cálculo con él cuánto le pesa la pierna izquierda la derecha casa a ver cuánto tiene nada en medio hay que hacer una división y diga una cosa este perdón tu nombre otra vez Adriana eso que te castiga así de bien con guiagra o sin guiagra sin nada chicos eso es un huevón ahorita sin guiagra nadie coge bien a los viejos ay mi hija coño Manuel un consejo tónate aunque sea la mitad de una pastillita de vez en cuando porque te agarra esa rubia un coño de esos en pastillado no te quiero ni contar ay se jode la vaina cagallero pero bueno de verdad un aplauso cinco años de casado se están dando duro duro coño veo ya un señor a la mesa de atrás un señor de pelo blanco ¿cómo está señor? no no mire está atrás es con usted el de los lentes de los lentes ¿cómo está? ¿cómo se llama usted? ¿cómo? Rómulo verga nombre no joda bueno vergatario la que está al lado es su señora ¿sí? ¿cuántos años de casado tienen? ¿cómo? treinta y ocho coño no ya va ya va no sin juego nada quiero el más fuerte de los aplausos que pueden dar aquí esta noche coño son un ejemplo señora y todavía ese enfermo sexual la castiga usted también después de tantos años ¿ah? ¿tampoco me llama la madre? coño fuerte de aplausos dar a Rómulo oye esa vaina es admiración porque de verdad les voy a decir algo yo no entiendo por qué las tarejas hoy en día tienen que perder el romanticismo eso es lo más lindo que hay lo que pasa es que yo les voy a decir la verdad las mujeres se han liderado demasiado ahora no quieren respetar mi esposa en estos días yo le digo ay mi amor la semana que viene es el aniversario milagro que te recordaste yo coño te lo recordé ¿a dónde quieres que te llegue mi vida mi cielo mi bizcochito yo quiero que me llegue al mismo lugar que siempre vas tú coño a la oficina no no te hagas el huevón a donde siempre vas tú no coño ¿a dónde? no joda ahí al street club ese no joda te vas con los amigos tuyos no ni a no pero coño no vamos a casar o sea el aniversario de bodas en un street club coño yo quiero ir señores cuando la mujer le habla a uno en ese tono uno tiene dos opciones o le cae a coñazo o accede como yo soy un caballero y no caigo a coñazo accedí tengo la mala leche que estoy entrando al street club chico y me dice el galetarkin gochirila y apenas me golpeé estaba la mujer guía y yo digo ya va mi amor déjame explicarte lo que sucede es que este señor aparte de hacer galetarkin aquí en el club él hace galetarkin al lado de la oficina por eso es que me conoce en el día él está haciendo galetarkin en el parqueo el estacionamiento que está al lado de la oficina ah ok está bien voy entrando y el guardia de seguridad también le saluda a esta cochirila yo coño no 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 este es un cana chico yo estudié con él en el high school tranquila estoy adentro y tengo la mala suerte que se me acerca una caraja de estantanantes con aquellas tetas grandes y se me dice cochirila me vas a sacar el tabaco de las tetas como todos los días yo me quede mirando a mi mujer así coño porque uno de los hombres si es huevón uno está en un problema y uno no disimula yo iré y la mujer mía serenita ajá y ahora que descarado yo mi amor lo que pasa es que ella vende este cigarro en una fuente de soda que está al lado de la oficina coño pero todos los que trabajan aquí están al lado de tu oficina coño todito que casualidad bueno ahora fíjense ustedes donde vino el problema sale la striker una rubia de estantanante y cuando se va a quitar la ropa interior dice quien llega a quitar el guiquín el día de hoy y ha empezado todo el club gochirila con los dientes ra 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 gochirila con los dientes ra 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 mi mujer parece que se hubiera lo joda incorporado al exorcista descarado desgraciado con la madre yo sabía y me empezó a dar carteras y salió un oye a torai a coger un taxi yo me fui corriendo detrás de ella hasta agarrar el taxi me montó en el taxi y ganando me taconazo carterazo descarado desgraciado desucio y me dice el taxista coño gochirila vos habéis montado aquí putas locas pero como esta eso es muy jodido por eso es que siempre en el matrimonio hay que mantener el cariño bueno fíjate bien gochir que de verdad ya yo entiendo por qué tú le tienes tanto miedo al matrimonio ah bueno no le vas a tener miedo con todo lo que me ha casado chico que vas a hacer me va a fumar un cigarrillo arcoño ahora si se volvió loco este pero por qué me lo voy a fumar coño no hagas esa gallina me tienes nervioso déjame fumar coño no lo hagas ya pero vos podés fumar mientras yo estoy hablando si verga usted está loco arcoño de verdad coño a ver si lo podés hacer ajá guau guau y yo puedo hablar tranquilamente claro coño te lo gota el humo coño qué estilo dale otra vez coño está bien trágalo ¿cómo? trágalo guau bien sácalo coño qué estilo muchas gracias coño acá el piso este no joda si le tiras el cigarro ese no jodemos todos oíste ¿qué es eso? ¿qué está sonando bolchirila? mi celular ¿tu celular? sí ¿y dónde está? ahí en el bolsillo ¿en el bolsillo? no, no tengo nada ¿yo tengo que estar en el bolsillo? no 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 está en el bolsillo de verdad coño en el del saco huevón oh sí seguro la llamada está aquí déjame atender la llamada primero pero seguro está aquí déjame atender aló aló sí por favor con el señor guau chirila te dije yo huevón también es para ti me atiendo aló aló guau chirila sí ¿quién habla ahí? guau chirila te habla yo hey John ¿cómo estáis? todo muy bien guau chirila sí necesito un favor de ti decime John guau chirila sí tú me puedes prestar mil dólares aló guau chirila sí que si me puedes prestar mil dólares aló coño ya que estoy en tonaza y no escucho un corajo que si me puedes prestar mil dólares aló no escucho nada que si le puedes prestar mil dólares préstáselos vos huevón ay chico ya por favor otra llamada si es una jeva está a mí déjame atender si es una jeva está a mí déjame atender aló aló sí por favor con el señor guau chirila no huevo nada yo te dije aló aló chico con quien hablo con carina te estoy sacando de un celular que me tiene enamorada de ti ay yo lo puedo salir contigo tomar algo decir algo carina qué edad tenéis 83 años 83 años 83 años no me vas a decir ahora que está llamada para mí no rámalo creo que está muy buena es con dos oístex muchas gracias de verdad que si lo dejamos con la tinta y la compañía de ella han sido un público maravilloso y nos vemos en la próxima muchas gracias gracias gracias